Y bueno amigos ya llegando a la población de XTP, pues obviamente siguiendo las medidas sanitarias, nos ponemos nuestros cubrebocas, nos aplicamos nuestro gel y vamos a ver si podemos ingresar, observamos que está la misa, vamos a ver si podemos ingresar y pues allá hacemos otras tomas amigos. Acompáñenos. 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 nos acaban de comentar aquí que en esta población de tequistepec pues hay una bebida este un tanto exótico se podría decir o algo diferente que les vamos a enseñar en esta ocasión se trata del agua de viles y bueno vamos a entrar a la local y vamos a ver de qué se trata acompañen los amigos bueno amigos nos encontramos aquí en el interior del establecimiento aquí tenemos este las bebidas para las tardes dígame su nombre por favor si tan amable la providencia de la providencia en tequistepec dígame este qué son estas bebidas que tenemos aquí enfrente que nos puede atender por favor estas son agüitas agüitas de bilis la conoce como agua de bilis aguas de espanto siete aguas o agüitas de tíotina agua de bilis ajá y para qué sirve esta agua de bilis si nos podría decir este sirve para los nervios para el susto para los corajes para los corajes si el bilis no cuando no hay apetito de comer antes de en ayuno se toma ok este cuánto tiempo lleva esta bebida que ustedes la preparan me imagino si llevan más de 50 años cuando estaba mi abuelito sus abuelitos fueron los que iniciaron esta bebida si antes creo que ya se venía preparando ok bueno si nos puedes ir más o menos a base de que está hecha esta bebida a base de las plantas medicinales son de plantas las cortezas de esencia de cortezas ok si y ya el otro es el tejocote que es como tipo vino ajá me imagino que este tejocote es una fruta verdad si ajá y se deja reposar y ya sacamos la bebida igual también lleva 50 años más o menos si al igual que estas son agüitas de adulto y también hay agüitas de niño para cuando están espantados los niños del perecido ok vamos a la mano el agua de viles y pues vamos a hacer la degustación de este producto que nos ha recomendado la gente que está en la población de tequistepec y pues venimos a probarla a ver que tal sabe si si se sienten unos extractos este se siente un poco de alcohol no se si tenga alcohol si si y ya iba dependiendo del cliente si está bien así o la quiere más amargo ah lo pueden hacer más amargo todavía bueno dependiendo también de los corajes no que vayan haciendo la si como los vayan solicitando dependiendo del gusto del cliente pues esta muy rica esta bebida y como dicen es la base de natural siempre tiene muchos beneficios para el coraje principalmente este es el agua de tejocote bueno vamos a proceder con esta agua de tejocote bueno vamos a proceder con esta agua de tejocote y usted es la persona que ahorita administra este negocio y sigue creando estas bebidas pues bueno amigos este les recomendamos estas bebidas sin duda las tienen que probar en las tierras mixtecas este aquí en el poblado de tequistepec con la señora angela aquí basta para atenderlos terminando con el paseo pues estamos aquí en el kiosco generalmente en otros años en esta población pues toda esta parte estaba llena de puestos en esta ocasión pues pues no es así ya que seguimos con esto de la pandemia pues en la población también decidieron no hacer una fiesta tan grande como en otros años cabe mencionar que yo había venido anteriormente y bueno aquí toda esta parte estaba cubierto de puestos ahorita alcanzamos a ver unos puestos de comida aquí en esta población de lo poquito que encontramos ahorita parece que ya acabó la misa o ya me lo va a acabar y pues vamos a ir para allá del otro lado a ver que más encontramos aquí en la población de tequistepec en este en esta ocasión que es su feria anual seguimos recorriendo las calles y seguimos viendo que encontramos amigos el señor está con ustedes que dios padre misericordioso les conceda a todos ustedes como al hijo pródigo el gozo de volver a la casa paterna que cristo modelo de oración y de vida los guíe a la auténtica conversión del corazón a través del camino de la cuarentena que el espíritu de sabiduría y de fortaleza nos sostenga en la lucha contra el malicto para que puedan celebrar con cristo la victoria pascual y la bendición de dios poderoso padre hijo y espíritu santo desciendas con ustedes y permanezca para siempre se me estaba olvidando también hacer mención que tenemos ya un nuevo mayordomo para el siguiente año es el licenciado daniel santaner que nos va a acompañar a encabezar esta nueva mayordomía dos mil veintitrés un fuerte aplauso también para el licenciado daniel santaner hermanos glorifiquen al señor con sus vidas pueden ir en paz muy estimado señor obispo don miguel ángel castramuñoz señores sacerdotes que nos acompañan quiero pedirle a la comunidad que a través de un aplauso reconozcamos el trabajo de nuestro administrador parroquial el padre Bernabérez de la Cruz quien quiero hacer notar que se ha entregado con mucho esmero en las obras parroquiales incluso aquí en la misma obra en el trabajo de la arbañilería gracias por contar en todos ustedes con pastores como olor de oveja pues gracias a Dios por ello nuevamente un aplauso para nuestro padre Bernabérez de la Cruz a todos les deseo un día de bendición y de gracia mi abogas oraciones las necesito y cuente con las mías todos los días que con su luz ilumina nuestro me están invitando acá a pasar a su comentario de la población de Tequistate voy a hacer unas copas rápidas de cómo están aquí atendiendo a la gente y reclinamos un servicio para atender a la gente que se encuentra en esta vacación aquí su invitación tranquila ¡Gracias! 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 Observamos que la gente se va formando para adquirir los alimentos Es un método que aquí en este pueblo de Tequistepec realiza Así como van recogiendo los alimentos Este va acomodando los materiales que ellos mismos van poniendo acá en esta población Ya observamos que ya está comiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!